9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 1027 para hoy 12 de agosto del 2022. Y el número ganador para Julio La Noche es... 0835. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. Es correcto 0835. Efectivamente, el número ganador es el 0835. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar, tu raspailista en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.